Me voy a abrir el botón que me está apretando Señores, así como Barbie Franco tiene un GPS y sabemos dónde está, dónde está Pampita ¿Qué pasa con Pampita? ¿No vino Pampita? Está llegando, lo que pasa es que nos dice que está perdida con el auto ¿Está perdida con el auto? ¿Y un GPS no hay? Pero, ¿sabe que es acá en la calle Fraga? ¡El Waze! ¡Qué raro todo esto! ¡Estoy recalculando! Creo que era la doble ¿Pampita perdida sería el titular? Sí Sí, pero cuando es así no arranqué ¿No era Pampita la que venía siempre? No, no, tremendo La masa llegó y no vino Pampita, ya jodas Señores, bueno, hoy lo va a reemplazar Pero yo le hago toda una presentación pobre Digo, nuestra jefa de coche, una genia Lolo Rosa Y en ese momento que digo eso, entra Pampita y se la van llevando a un costado Soy en penitencia, Pampita no es ¿Cómo que me ahorro la presentación? Señores, nuestra jefa de postcode Hoy reemplaza Pampita, no sé por cuántos minutos Fuerte el aplauso para la señora Lolo Rossi ¡Hola, Lolo! ¡Bienvenida, Lolo! Lolo siempre está Gracias, Lolo, ahí la están retirando Señores, moto secreto y de negro Pero hoy se le ve todo en la parte de abajo ¡Qué linda que está! Señores, fuerte en la parte de abajo A Barbie la adoro, no, yo la quiero mucho a Barbie Pero bueno, por respeto a Silvi, que es la persona que amo Yo creo que ella se sienta bien y nada, nada, ya está Perfecto, muy bien Y dejar de dar picos amistosos a otras chicas Esas son cosas que tengo que dejar de hacer O sea, usted le da picos amistosos a todos A todas A veces, pero... ¿Cómo a veces? A todos, no, a todo el mundo, no, de picos Pero a veces capaz estoy jodiendo Y bueno Está llegando Pampita, señores Ahí va ¡Hola, Pampita! ¡Bienvenida, señores! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Qué desfila, Marcelo! No, 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 desfila, no Bienvenida ¡¿Cómo se ha ido?! Estábamos arrancando Digo, bueno, se arranca Justo Lolo Rossi que estaba ahí ¿Qué pasó? Se me acabaron los datos celulares No me anda el Waze Y no me... Pero si venís toda la noche acá ¡Qué es el lugar! No sé de memoria Me pierdo en el barrio Y daba vueltas por acá Bueno, estaba en comunicación telefónica Y me ayudaron a llegar Perfecto, señores La voy a invitar Gracias, Lolo La volvemos a poner en su lugar Pobre Lolo No mete un voto nunca No, una cosa tremenda Bueno Y dejando de dar piquito ¿Usted cree que entonces va a andar la cosa? Hay muchas cosas